Bueno, y nosotros seguimos, le vamos a mostrar estas imágenes menores en estado de ebriedad, menores consumiendo bebidas alcohólicas con la mochilita del colegio. Este es el rito. Varios menores de edad, entre varones y mujeres, fueron sorprendidos cuando consumían bebidas alcohólicas. Agentes que realizaban un patrullaje rutinario por Villa Pavón, detectaron que uno de ellos estaba desvanecido. La denuncia de una menor también que está patrullando, se nos ha acercado y nos ha denunciado que en uno de los domicilios que está ahí, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. De ese motivo nos hemos constituido y evidentemente se han encontrado a tres menores de edad. Los jóvenes fueron trasladados en una camioneta policial hasta los ambientes de la línea 156, dependiente de la plataforma de atención integral a la familia de la alcaldía. El otro está inconsciente y el otro está inconsciente. Ahí se van a terminar cuando vengan sus familias. En ese tipo de casos, los funcionarios ediles convocan a los padres de los menores para que estos retornen a su entorno familiar, previa evaluación psicológica.